Hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión me encuentro en las calles de bronx en nueva york donde hay puro pinche chacalón donde hay puro ladrón así que debo de tener cuidado porque no sé a quién me puede enfrentar yo solamente voy aquí tranquilo sin meterme con nadie y a miren ahí hay un grupo de vagabundos de vagabundos que están acosando a una señorita o no que chingados está pasando aquí solo danos el dinero y estarás bien eso te salvará de problemas no lo querés oye tú no quieres quieres enfrentarte a las consecuencias pinche chin lo siento realmente no tengo nada contra mí ahora mismo digo no tengo nada que es que está mal traducido nada oigan que le están haciendo hijos de su pinche madre quien eres tú tratando de jugar al héroe bueno espero que estés preparado amigo obviamente lo estoy vamos a derrotar a los matones pero como derrotó a los matones a ver a ver tranquilo e y r a r a ya r y pum a ver les vamos a poco con r a ver presionar e para consumir resistencia pum 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 uy a ver a ver tranquilos presionar r para consumir resistencia ya lo vi miren les estoy metiendo una chinga les estoy metiendo una chinga y con espacio recupero la 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 resistencia uy lo miren ya vieron ya vieron acabo de enfrentarme a un tipo y lo acabo de golpear lo acabo de matar a ver ya dejen de mostrarme el tutorial uy no hay suficiente resistencia sácate 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 a ver a ver a ver a ver no tengo casi energía necesito recargar necesito recargar espérame wey déjame recargar déjame recargar ahora sí enfréntate a las consecuencias hijo de tu madre hijo enfréntate a las consecuencias ajá 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 no eres rival para mí parece que tienes algunas habilidades dice el jin bueno en este caso tendré que presentarme cortesamente ay wey tiene una cachiporra el cabrón eh vamos a derrotar al jefe no te preocupes venga para acá venga para acá aquí te espero eh aquí te espero aquí te espero con tu cachiporra o sin cachiporra yo aquí te espero tranquilo 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 uy espérate espérate pidos 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 me metió un buen madrazo uy uy a ver a ver tranquilo tranquilo jin tranquilo espérame espérame déjame recuperar mi energía estoy espérate 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 a ver mire uy miren con el puro aire soy tan poderoso que con el puro aire con el puro aire lo alejo prepárate para morir hijo tú no eres rival para mí ajá 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 de ninguna manera los quitaste a todos eres un luchador profesional claro que lo soy no pero estaba buscando un puesto recientemente ¿a poco no tengo habilidad? ah podría ser capaz de ayudarte con eso trabajo en liga esta carta te ayudará a entrar a primera zona si usted prueba a sí mismo ahí usted podría ser espérate como como gracias por su ayuda está mal traducido o sea este juego está en inglés pero está como mal traducido entonces está difícil de entender ah bueno no difícil pero se escucha muy cagado parece que literalmente usaron el traductor de google bueno está bien está bien he defendido una señorita de unos matones y ahora me inscribí a una liga de boxeo ¿qué tan pesado podría ser esto? a ver a ver a ver miren ya estoy listo para mi primera pelea ya estoy en la liga de boxeo así que preparen sus nalguitas porque les voy a meter una buena shing a ver necesito otro wey que se quiera enfrentar conmigo algún valiente que se quiera enfrentar contra mí bueno miren al parecer tenemos que esperar a que termine esta pelea que está en este momento transcurriendo entre juan y benjamín entre el john y el benji ahí están madreándose entre ellos ahora sí ha llegado el momento de mi primera pelea estoy en el cuadrilátero izquierdo y en el otro cuadrilátero está goster ahora sí mijo prepara tus nalguitas prepárate prepárate oigan que onda con este wey no se está moviendo me está dejando todo el camino suelto para mí para que le meta su buena shingita miren ya lo dejé en knockout que rápido que rápido que rápido al parecer no puso ninguna resistencia eso me dará poder eso me da mucho poder mi amigo he ganado he ganado pero es que el wey no puso ninguna resistencia bueno al menos gané mi primera pelea excelente soy shingón al parecer soy fregón en este boxeo miren excelente acabo de subir de nivel acabo de subir de nivel soy un excelente peleador y miren aquí aparezco en la tabla de los mejores boxeadores de la historia Alan Basics oficial con una de una llevo aquí una pelea ganada excelente 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 trataré de llegar a los primeros lugares el primer lugar tiene 997 peleas ganadas podremos enfrentarlo no lo sé es hora de mi segunda pelea ahora soy nivel 2 ahora soy nivel 2 prepárate amigo es hora de enfrentarme a ver a ver que tal se pone esto que tal se pone esto uy que madrazo me metió un madrazo uy 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 este wey es experto es experto es profesional este si es profesional para que vean este wey me está metiendo una buena chinga me está metiendo una buena chinga a ver tranquilo amigo tranquilo tranquilo me tenía que reponer me tenía que reponer esperen esperen yo ya tengo poca energía tengo poca energía uy uy diosito santo se me quebró el cráneo uy no mames esperen la cámara se ve horrible se ve horrible la cámara se ve horrible la cámara a ver tranquilo estoy protegiendo yo también yo también me protejo hijo yo también me protejo uy wey esperen esperate esperate puedes dejar que te explique esperate uy wey otra vez me pegó esperate como le hace como le hace es muy poderoso es muy poderoso tranquilo tranquilo me está a punto de matar me está a punto de matar a ver tranquilo recupera energías recupera energías uy uy que buen madrazo esperate wey esperate esperate que está haciendo que está haciendo uy otra vez me rompieron la madre espérate estoy tranquilo estoy tranquilo creo que ya vi como hacer el golpe fuerte como hacer el golpe fuerte con la uy uy no fue suficiente si le bajé mucha energía pero no fue suficiente no lo fue no lo fue bueno no importa es hora de una tercera pelea es hora de una tercera pelea al menos ya entendí ya sé como hacerle ya sé como hacerle es hora de enfrentarme nuevamente con mis nuevas habilidades y mis nuevos conocimientos sobre boxeo en esta ocasión me enfrentaré a pie del pop ya sé ya le sé ya le sé ya le sé ya le sé uy 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 tranquilo 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 ya aprendí ya le bajé ya le bajé más de la mitad de su energía el problema es que él también ya me está bajando mucho o sea esa es una nueva habilidad que tengo tener que protegerme tener que protegerme a ver acércate viejo acércate a ver hijo no sé si no sepas pero el canelo el canelo fue mi maestro está en mucha energía mucha energía me lo está tratando de bajar pero yo soy más fuerte yo soy más fuerte yo soy más ágil ah verdad a ver a ver tranquilo 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 no gastes tu energía amigo no gastes tu energía todavía uy ajajaja ya vieron ya vieron ese es el poder de basics ajajajajabrón exacto exacto así es como se vence a estos güeyes tranquilo mientras me estés aquí madriando no vas a obtener nada amigo tranquilo ay fui derrotado otra vez pero al menos al menos ya logré un knockout logré un knockout perfecto perfecto eso es buenísimo porque eso quiere decir que ya estoy mejorando no te preocupes miren ya se actualizó mi nivel de velocidad y mi nivel de resistencia entonces ahora resisto un poco más a ver saluda Diego ya entró el Diego a ver saluda que onda que onda acaba de entrar el Diego entró el Diego el Diego es uno de mis amigos en la vida real bueno ya apareció una vez en el amongitos pero aquí está el Diego vamos a hacer un combate contra Diego a ver donde estás güey este eres tú el de mira yo soy este cual cual este güey que me está tal vez de golpear ah si es cierto aquí está el Diego hay que entrar a este ring vente nos vamos a enfrentar me vas a dar una paliza ajá bueno no no sé ahorita no me dio no sé golpear entonces es que yo también acabo de entrar aquí entonces este pues no no le sé muy bien pero a ver en cualquier momento ya podemos entrar espero oh no 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 mira aquí 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 porque quiere decir que ya ya ganó tres ya ganó por tres eso quiere decir que ya ganó ahora sí ya ganó vente vente aquí aquí ahora vamos a entrar ya perfecto ahora sí ahora sí me voy a enfrentar a Diego a ver el Diego el Diego el Diego ya sabes cómo usar los este es que más o menos es que es que está medio confuso pero al parecer con E cuando oprimes E das como el golpe más fuerte mira con espacio con espacio como que haces escudo con espacio haces escudo pero con y o sea con este con este con el mouse haces este como golpes comunes pero al parecer el E es como el golpe súper fuerte entonces a ver espérate así algo así algo así algo así a ver necesito darte un golpe súper fuerte mira te dio un golpe súper fuerte y te bajé la energía 75 ven para acá 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 ven 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 ya ahora sí te maté te maté excelente excelente la primera noquiada que gané el primer gané el primer round ahora tienes que restablecerte pero levántate es que acuérdate con espacio te proteges y con E das el golpe súper fuerte así y ahora estabas protegido entonces no te bajé casi nada bueno más bien no te bajé nada uy que madrazo a ver a ver me estás dando una madriza sí pero es la es la primera vez que gano así chido porque literalmente la primera la gané pero porque el otro güey no se movió literalmente se quedó quieto entonces no contó y las otras dos las perdí oh ya ya a ver a ver a ver a ver a ver uy madrasazo ay y es que es que no y es que ahorita ahorita tienes menos energía obviamente porque ya te noquié dos veces como ya te noquié dos veces ya tienes menos energía entonces ya va a ser más fácil matarte estoy malísimo a ver a ver estoy malísimo no no uy te maté otra vez gané por fin gané otra vez excelente excelente a ver ahorita nos echamos otra para que sigas mejorando tu habilidad se supone que ahorita ya te subió algo aquí en nivel por ejemplo a mí me subió nivel de fuerza y de energía digo y de velocidad entonces ya perfecto perfecto yo estoy en nivel 1 ah no dice actualización ajá es que ya en actualización se sube el nivel ah ya nomás destreza y resistencia y mira aquí ya llevo dos peleas ganadas a huevo estoy en el top ranking de los mejores boxeadores acá está aquí está aquí está uno vacío antes de que nos lo quiten uy no manches estuvo a punto de ganarnos ese wey excelente excelente ya soy nivel 5 perfecto perfecto me voy a enfrentar de nuevo al Diego a ver espero que ya hayas aprendido algunas de tus habilidades al menos ya en defensa y en y creo que en movimiento ya tienes este nivel 2 espero que sirva que va mejor a ver ven para acá no 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 uy que madrazo a ver espérate espérate me vas a nuquear me vas a nuquear no no corras no corras no corras uy que madra uy y fue un madrazo aéreo porque tú te estabas moviendo yo también entonces este fue apenas como por accidente por fin no te bajaba nada uy no manches no 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 ahora si ahora si ya se volvió bueno el wey el alumno está superando al maestro no manches eso es peligrosísimo eso es peligrosísimo no puedo perder no puedo perder uy wey no madrazo espérate los dos ya estamos perdiendo un montón de energía eso quiere decir que estás mejorando a ver a ver a ver ya me recargué de energía excelente excelente uy wey uy no 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 córrele wey uy por fin me gané no manches me bajaste un montón estoy en 27 necesito necesito recargarme ahorita rápido porque si no ya valió madre a ver a ver es el último round es el último round hasta 10 uy wey uy no manches no manches no manches no manches me detengo tengo uno de energía tengo una energía ya valió madre ya valió madre ya valió madre a menos que haga el golpe super certero golpe super certero de no me mató ya por fin me noqueó no round número 4 a ver a ver a ver ahora si no está 14 de vida no puede ser ya por fin excelente volví a ganar volví a ganar perfecto perfecto si quieres una más y ya uy que que fue eso que fue eso que fue eso saque volando pero que onda por que que onda que onda que fue eso que fue eso no no se acabo de verlo que pedo dice que te noquee pero sigues aquí parado ahora si ahora si no what the fuck pero no se ahorita saliste volando quien sabe como uy no me noqueaste no puede ser posible 1-1 vamos 1-1 no espera me quedé sin energía no 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 fui noqueado fui noqueado fui noqueado me quedé sin energía quería seguir pateando y ya no tenía energía no a ver a ver a ver espérate espérate vamos 2-2 vamos 2-2 es el gran final espera estoy recargando ahora si ahora si es el gran final es la gran final 2-2 quien ganara la pelea no lo sabemos ambos tenemos tenemos poca energía entonces tenemos que uy no puede ser es que ambos tenemos poca energía a ver espérate 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 uy wey espérate no ya no tengo esa energía uy no manches uy wey a ver espérate un golpe más me mata un golpe más me mata tengo que coordinar bien mis patas no espérate puta madre no 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 ahora si es batalla final ahora si cualquiera puede ganar literalmente si tu me das un golpe puedo perder y yo también entonces tenemos que a ver a ver a ver necesitar concentrado necesitar estar concentrado golpe 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 y uy uy lo logré lo logré perfecto perfecto uy yo también ya estabas preparando golpe estaba a punto de matar uy dios perfecto 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 bueno pues ya ya voy a dejar el video aquí porque ya de hecho ya llevo un montón grabando a ver a ver espérate espérate antes déjame subir de energía digo de nivel excelente excelente a ver ahora si va a ser la despedida uff perfecto ahora lo voy a dejar hasta aquí así que a ver despídete Diego es el compa Diego a ver si puede luego entrar a más juegos de Roblox si a ver cuando jugamos sale 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 luego jugamos más Robloxito pero mientras tanto recuerden dejen su like suscríbanse al canal para que siga subiendo más juegos de Robloxito recuerden que si tienen alguno que me quieran recomendar pues díganmelo y yo trataré de subirlo y también compartan los videos con todos tus amigos para que el canal siga creciendo bueno a nombre de Diego y yo nos vemos para la próxima chao compas chao 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 chao